El administrador público, profesor y exvicepresidente ecuatoriano, Lenín Moreno Garcés, se convirtió en el 44º presidente constitucional de Ecuador, cargo que ejercerá los próximos cuatro años. Moreno Garcés, de 64 años, juró como nuevo mandatario ante la Asamblea Nacional, en una ceremonia que contó con la presencia de varios jefes de Estado y de gobierno de la región y de las autoridades de Ecuador. El nuevo mandatario reemplaza en el cargo al economista Rafael Correa Delgado, quien asumió la presidencia de Ecuador el 15 de enero de 2007 y que tuvo como vicepresidente a Moreno Garcés entre esa fecha y el 24 de mayo de 2013. A la ceremonia de investidura de Moreno Garcés como nuevo gobernante, asistieron, entre otros, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos, de Bolivia, Evo Morales y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Moreno Garcés fue el candidato presidencial del movimiento oficialista Alianza Pais y ganó los pasados comicios en la segunda vuelta, con el 51.16% de los votos, al abanderado de los movimientos Creo y Suma Guillermo Lazo. Con información de Julio Wright, enviado.